¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Lock Toys. Hoy quiero mostrarles esta figura de Iron Man 3, Iron Patriot. Esta figura es de Hot Toys. Es la figura que viene metalizada, el famoso D-Cast. Bastante pesada, por cierto. Vamos a entrar un poquito a detalle. Esta figura no es nueva. Esta la conseguí ya en Mercado Libre, usada a muy buen precio. Quiero compartirlos el detalle, la articulación, etc. Así que comenzamos. Bien, pues en cuestión de la caja, quiero observar el diseño. Me gustó mucho. Está dividida. Justamente incluso está plastificada la textura. La textura de la misma. En esta pequeña cajita de este lado. Vemos que también tiene como plástico en la parte trasera de la misma. Dentro de esta se contiene ya la figura como tal. La podemos observar. En un momento ahorita la destapamos y vamos viendo un poquito el contenido. Ya viendo un poco más el detalle, vamos a abrir un poco esto para que podemos observarla. Les digo, no es nueva, pero viene bien empaquetada todavía con sus plásticos originales. Tal cual la figura. Por un lado podemos ver, bueno, el tema del instructivo. Déjenme tapar la cajita. Las baterías. Esta figura me llegó ya con las baterías bajas. Incluso se las saqué, ¿no? Pero sí funciona bastante bien. El famoso instructivo. Que hay que leerlo porque incluso esta es una de las figuras que tiene como movimientos ocultos para poder hacer poses. Esta es la parte de la barra para poderlo poner en la pose, en la base. Esta base incluso es esta iluminación. Podemos ponerle baterías. Y brilla en la lateral. Brilla en la lateral. Muy buena la base. Me gusta bastante. Y ya justamente viene la parte del gancho, ¿no? El gancho. Vemos con sus baterías. Y no creo que les digo, estas baterías vienen ya bajas, ¿no? También tiene su pequeño desarmador para trabajar. Y bien, en cuestión de la figura, pues podrán observar. Viene ya con prácticamente dos cabezas. Esta es la cabeza que trae la luz. La cabeza con el rostro. Trae dos máscaras intercambiables justamente para la cara del personaje. Trae su arma que se coloca en el hombro. Una pieza intercambiable del brazo. Y los pares de manos, ¿no? Creo que lo que trae puesto es de puño cerrado. Y estas son las que traen. Las que me encantan estas manitas. Estas manitas que son como articuladas, ¿no? Que tienen como ese detalle de... Justamente de... De mover... Los dedos, ¿no? No puedo mover. Están muy bien detalladas. Bien, entonces vamos a ver a la figura. La vamos a sacar. Esta figura sí es bastante pesada. Ya que, como les comento, en su mayoría sí tiene mucho material de metal. Bueno, aquí ya tenemos la figura lista, fuera del empaque. Por lo regular, muchos de los que coleccionamos este tipo de figuras, las cuidamos muy, muy bien. Por lo que una compra en uso, no es propaganda de verdad. Pero es funcional porque, pues, estamos hablando de una figura que es cara y, pues, obviamente, pues, tiene su cierto cuidado, ¿no? Muchos lo tenemos en vitrinas, muchos lo tenemos en su caja porque no tenemos espacio de cómo posarlas, ¿no? Esta figura, pues, sí es muy, muy pesada. La verdad es que sí, se siente el metal. Aquí le vamos a colocar justo su... Su pieza de la parte de atrás, su metralletita. Y la verdad que se ve bastante... Cookie, ¿no? Como les comento, pues, ahorita voy a intentar ponerle baterías de otra figura. Tiene como una pelucita. Para que lo conozcan. Esto justamente es lo que les decía, este tipo de piececitas. Estas. Hay que leerlas bien en el manual porque justamente tienen como movimientos hasta cierto punto ocultos. Que tienen un sentido, ¿no? Un sentido para poderlos posar de diferente forma. Y tiene mucho cuidado que no se caiga. Porque, pues, como les digo, está muy pesada. Incluso por ahí ya subí uno de los... De los... De las reseñas de un Igor de Hot Toys. Este pesa, creo que está más que el Igor, ¿no? Le digo, el Igor es totalmente de metal, es... Perdón, de plástico. Este sí es totalmente de metal, ¿no? Pero, pues, es bastante buena la figura, ¿no? Y esa es la parte, es la cabeza que le coloque, es la que prende. Yo creo que un momento, ahorita le prendo, le pongo las baterías. Esta es la cabecita de... Ya del personaje como tal. Es la parte que tiene... El detalle del actor, ¿no? Te encuesta muy, muy bien detallada, muy padre. Y, pues, tiene su mascarita, ¿no? Creo que, claro, que trae otra mascarita, ¿no? No sé si es de repuesto, la verdad no lo he terminado de leer el manual. Pero, pues, para que vean que tiene como más, más este detalle, ¿no? Las articulaciones, creo que me ha faltado mucho hablar de ellas en otras figuras. La parte de la... De los tobillos, este... Cintura, rodillas, muñecas. O sea, están muy bien detalladas. Muy, muy articuladas. Voces, pues, muchísimas, ¿no? Si bien no necesariamente nos quedarán las de las películas. Eso es bastante buena. Sí me llegó con un detalle. Ya viéndola bien. Este... Estas piezas de plástico. Tiene como una especie de mecanismo para levantarla. Pero se puede apreciar. Y esta es la que tiene el detalle, miren. Me llegó... Pues, entiendo que por el peso, pues, se... Se rompió, ¿no? Lo que hice, pues, fue tratar de... De pegarla. Lo pusimos con la loca. Vean. Ahí queda, ¿no? Pero sí, sí está muy... Todo como lo indicadona, ¿no? Y parte trasera. Se siente, hasta se escuche cuando el barlastro. Sí se siente... Se siente pesada, ¿no? Nuevamente, para un tema de proporción. Quiero que la... Lo observemos versus un... Tal vez un Iron Spider, ¿no? Digo, el Iron Spider está en una base. Nada más si está chaparrín, ¿no? Este, tal vez... Versus un... Un Goku. Vamos a ver cómo se ve un Goku ahí en medio. Sí, sí, se... Se ve chaparrón. Y vamos a ver versus... Tal vez un... Un Broly. Un Broly. Y vamos a... No, no, ya son muchas figuras, ¿no? Vamos a llenar esto de figuras. Pero pues sí, sí se ve bastante... Bastantes altos, ¿no? Este... Voy a empezar a medir las figuras porque sí me ha faltado... Como compartirles ese... Ese detalle. Por aquí tenemos un metro. Yo quiero mostrárselo. Para que veamos un poco la altura de la figura. Un poco la dimensión. Ahí se va a apreciar mejor, ¿no? Hablamos de figuras escala 1.6. Hablamos de 12 pulgadas. Aproximadamente... Justamente eso. 30 centímetros. Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Contra los pequeños que son estos, ¿no? Los bocos. Ahorita voy a intentar ponerle baterías de otra figura. Vamos para apreciar justamente cómo enciende. Y regreso. Pues bien, miren, les platico. Ya han conseguido unas baterías. Sin embargo, pues... No sé por qué hay mucha luz. No ilumina tanto. De hecho, están prendidos todos sus... Sus focos. Un poquito de donde se apaga. Bien. Un poquito el pecho. Pecho también por este lado. Para que aprecien un poco. Bueno, pues acabo de descubrir que... Hay baterías que sí le quedan. Hay baterías que no le quedan. Tienen como que cierta medida. La verdad no... No lo había probado, ¿no? Este... De los ojos ya no conseguí más... Más baterías. Para poderlo probar. Totalmente funcional. Está muy, muy padre, ¿no? Está padre. Escala bastante... Grande. Muy pesado. Muy posable. Y muy recomendable. Pues bueno, hasta aquí... Les compartí esta reseña de esta figura. Me gustó mucho. Espero les sirva de algo... El revisar esta figura... Y se animen a comprarla, ¿no? Si no, pues al menos ya tuvieron la oportunidad de... De visualizar algo de lo que contiene. Pues bueno, esto fue su canal de Locktoys. Y... Me despido. Nos vemos. Nos vemos.